¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo la verdad, padre. Ayer fui a la ciudad. Y también fui a la universidad. Pero ella no estaba allí. Estaba vagando con algún chico. He reunido toda la información. Él es un compañero de clase con quien ella se la pasa. Respetado, padre. Si no tuviera miedo de tu ira. La hubiera traído a la fuerza. Hijo mío. Debes haber malinterpretado. Saida no es así. Ella no puede andar por ahí con un chico. Debes quedarte callada. Tú la has hecho imprudente. Un día ella arruinará todo. Nuestro honor y respeto. Y seguirá sin creerlo. Respetado, padre. Debes tomar decisiones para su regreso lo más antes posible. Si no, lo lamentarás. No lo entiendo. Majid. ¿Quién le dijo a mi hermano sobre ti? Si se ha enterado de nosotros, significa que lo sabe todo. Es por eso que te lo digo antes que se convierta en un escándalo. Debes decirle a tu padre que nos amamos y nos queremos casar. No tengo malas intenciones. Tú no conoces a mi padre. Él no entenderá esto tan fácilmente. Él puede hacer lo que quiera, pero su orgullo no le permite que una hermana e hija hable con hombres sin que tengan parentesco. No, no lo permitirá. Zayda. ¿Qué vas a hacer? Ahora solo voy a hablar con mi padre. Porque no tengo ninguna esperanza con mi hermano. Es mi padre. Saludos, querido padre. Padre, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Hija mía, estoy bien. Pero estoy triste por ti. No te he visto en muchos días. Vuelve pronto, por favor. Sí, padre mío. También estoy muy triste sin ti. Volveré pronto. Pero sabes muy bien que tengo exámenes finales. Sí, lo sé. Solo regresa pronto. Tengo que hablar unas cosas importantes contigo. Puedes volver después de quedarte dos días. Está bien, padre. Solo dame como dos días. Solicitaré el permiso a la universidad y volveré a casa. Zayda. Es muy importante que regreses. Sí, sí, padre. Cuídate mucho. ¿Qué sucede, Zayda? Luz es muy preocupada. Sucedió lo que temía. Padre me está pidiendo que regrese. Zayda. Si regresas a casa, yo creo que en esta ocasión ellos no te dejarán volver. Eso lo sabré cuando llegue allá. Zayda, deberíamos casarnos por el civil. Muestra tu apoyo y no olvides dar me gusta y compartir nuestros videos. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina